¿Te has puesto a pensar cuánto impacta tu cerebro en las cosas que haces día a día? Pues bien, esta noche les vamos a hablar a todos ustedes sobre el uso de las herramientas de la programación neurolingüística y la ayuda que le brindan a todos nosotros, a todos ustedes. Así que bien, empezamos dándole la bienvenida a Javier Illingworth. Él es experto en business online con herramientas aplicables de PNL. Es un gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta invitación a Emboga. Buenas noches. Hoy, buenas noches María Toneda. Un placer realmente estar contigo y con toda tu audiencia. Vamos a partir del concepto de PNL. Buenísimo. Programación neurolingüística es como la capacidad que tiene el cerebro para reprogramar tus pensamientos, tus ideas y a través de eso cambiar tu comportamiento. Y obviamente, con la programación neurolingüística puedes cambiar muchas de las cosas que no estás acostumbrado, que no te gustan, que quieres cambiar solo a través de reprogramar la mente automáticamente. ¿Qué herramientas utiliza la programación neurolingüística? Wow, es un mundo de herramientas. Depende de lo que necesites cambiar. Es su modalidad, es anclaje, es líneas de tiempo. Y todas estas herramientas te permiten ayudar a la persona a reprogramar su mente de una manera mucho más fácil de lo que estaríamos acostumbrados. Hay muchas personas que no conocen nada sobre programación neurolingüística y lo importante de esto es que puedes cambiar, por ejemplo, miedos, fobias, cosas que ya no necesitas tener en tu vida, incluso eliminar el pasado. Cuéntenos de qué forma la aplicación de estas técnicas de PNL ayuda a cambiar vidas. Wow, mira, son varios años, ya son 16 años que trabajamos con todas estas herramientas de reprogramación mental y tú puedes cambiar la vida de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas que tienen fobias a las arañas, fobias a volar, miedos a tomar decisiones, miedo al éxito, miedo al fracaso. Y todas estas cosas puede ser que incluso las personas que nos están viendo en este momento dirán, sí, yo tengo eso. Y tú puedes cambiar a través de reprogramar la mente, a través de cambiar los pensamientos, a través de cambiar las ideas. ¿Cómo puede cambiar la programación neurolingüística de la vida de las personas? Puede ser a través de terapia, a través de conversación, a través de aprender la programación neurolingüística para comunicarte de mejor manera con las personas. Obviamente tu vida empieza a cambiar el momento que te relacionas de mejor manera con tus hijos, que te relacionas de mejor manera con tu pareja y ahí empiezas a descubrir un montón de cosas que están a nivel inconsciente metidas que por esas razones no consiguen los resultados que estás buscando en tu vida. Y es impresionante ver esto en la gente cuando no tienen éxito, cuando intentan de todo y no logran conseguir lo que están buscando, cuando empezamos a analizar muy adentro en el inconsciente se dan cuenta que ha sido por algo que les pasó en el pasado, por alguna fobia o algún miedo o simplemente alguna conexión que generaste con el tema del éxito. El éxito es malo, el éxito no funciona, el éxito no es para todos o quizás yo no merezco todas las cosas buenas que me está llegando a la vida. Todo eso puedes cambiar, mejorar, reprogramar y a través de eso tener una vida mucho mejor. ¿Y cuánto tiempo puede tomarle a una persona poder cambiar todos estos pensamientos y actitudes negativas y transformarlas ya en acciones positivas? Sí, de hecho los cambios hemos hecho en cuestión de segundos, en cuestión de minutos puedes hacer. Por ejemplo, tuvimos una persona en Colombia, Marcela, que tenía una fobia, se disparó una fobia a las estatuas, imagínate eso. Tú puedes decir, si alguien te cuenta, tengo miedo a las estatuas, va a decir, estás loco. Sin embargo, así funciona el cerebro. Y cuando hicimos la terapia con esta persona a través de la hipnosis y a través de la programación mental, los resultados fueron inmediatos. Fueron cuestión de 10 minutos que trabajamos con esta persona y ella nos envió después de una fotografía tocando las estatuas. Esas cosas puedes cambiar en cuestión de minutos, segundos. Sin embargo, si es un proceso que necesitas cambiar más, por ejemplo, una actitud, un hábito, puede durar un poquito más de tiempo. Puede ser una, dos, tres sesiones. O incluso lo que les digo a mis estudiantes de programación neurolingüística, de formación dentro de esto de PNL, es que el cambio recién comienza. Porque ahora cambias una cosa, pero después de un mes quieres cambiar otra cosa y después de un mes otra cosa. Por eso es súper importante que aprendas programación neurolingüística para que esté parte de tu vida y así vayas haciendo los cambios que necesitas hacer durante todo el resto de tu vida. ¿Y cuáles son las limitantes, las más comunes que nos ponemos? Limitantes, por ejemplo, el no puedo. El no puedo es una de las más comunes. El no lo merezco es otra de las más comunes. Otra de las limitantes es el tema del miedo al éxito, miedo al fracaso. Y esas son las más comunes que tenemos dentro del medio. Y cuando empiezas a conversar con las personas, parece que no tuvieran estas limitantes. Sin embargo, no les llegan los resultados que están buscando. Empezamos a investigar y empiezan a dispararse miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente. Imagínate esto, miedo a no ser suficiente con tu pareja, con tus hijos, en el entorno en el que estás trabajando. Cuando le das fortaleza a la persona, empieza a trabajar realmente en quererse a sí mismo y empezar a enfocarse en lo que realmente quiere en su vida. No en sueños de otras personas, sino enfocarse realmente en los sueños que tú tienes para llegar a tener lo que quieras llegar a tener. Ustedes impulsan programas de capacitación basados en el uso de herramientas y en esas técnicas de la neurociencia. ¿En qué se enfocan, básicamente, es la pregunta. Así es, son 16 años que estamos con Pena de la Esfera y lo que nos enfocamos es en trabajar. Todo el tema de neurociencias lo aplicamos al día a día de la persona. No te empezamos a hablar cómo funciona el cerebro y los químicos que vas a generar, sino te enseñamos a cómo el día a día, si es que te levantas en la mañana con mala cara, con mala sensación de hoy día va a ser un día de esos pésimos, cómo tan solo a través de sonreír generas dopamina en tu cerebro y empiezas a generar endorfinas y empiezas a hacer ejercicio y tu vida empieza a cambiar, pero solo los enseñamos de una manera muy simple, muy fácil, para que cualquier persona, sin todas estas técnicas muy avanzadas, que esas nos encargamos nosotros de aprender, para que tú tengas una vida más plena, de una manera fácil, práctica, divertida, que puedas aprender y utilizarlo el día a día y que, obviamente, tu vida sea totalmente diferente. A ver, ¿sus redes sociales para obtener más información para todos los interesados? Claro que sí, nos pueden buscar PNL Esfera, PNL Esfera, pueden buscarnos en Spotify, tenemos un podcast, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos YouTube y toda la información necesaria para que nos puedan buscar como PNL Esfera. Tienen todo, entonces. Así es, para ayudar a las personas. Muchas gracias, gracias, gracias por acompañarnos, una excelente noche. Quiero recordarles a ustedes, amigos televidentes, que pueden ingresar a nuestra página web y ver nuevamente esta entrevista y todas las entrevistas del programa y, por supuesto, las notas también, toda la información en www.telerama.es Busquen la sección en boga y van a encontrar absolutamente todo lo que les estoy comentando y mucho más. Breve pausa comercial.